Amigos, ya estamos en mantenimiento Ok, eso significa que ya está, o por lo menos ya está a punto de salir la actualización Así que, ojo Ojo al dato, eh Ojo porque me voy a esperar, ojalá y no se tarde como las otras actualizaciones que se tardaron como 8 horas, 12 horas O sea, quién sabe cuántas horas se han tardado luego en poner la actualización Así que, pues bueno, esperemos un ratito a que, pues a ver si sale Y, pues, y pues si no, pues, pues ni modo, a esperarnos un día entero para que A esperarnos un día entero para que salga la actualización Así que, pues bueno, les estaré informando, pues, pues a ver a qué hora sale Mañana Me va de... ok Me va medio teabado No sé si... Ok, vale, ya está la actualización Ok, vale, no tuve que esperar tanto ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Están dando regalos gratis? ¡Mis ojos! Ala, ala, ala Monedas, pines, créditos Niveles de fuerza, monedas, vines Reacción Ala, 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 ala Ok Vuelve mañana para requiamar este regalo o lo perderás Ala, oye, qué bonito Oye Ok, y luego ya están los premios, ¿verdad? Ok, ya están Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios Oh my God Oh my God Oh my God Me va a dar algo Aquí me da algo Uy, ok Un regalo también Ok, recompensa de la actualización Ok, está bien, está bien Me gusta A ver Vale Se tarda porque, pues Ok Se tarda por el simple hecho de que Pues sí, anda Te ha dado el juego Porque, pues, apenas se actualizó Pero, ok ¿Qué más te...? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Destrucción! ¡Ojo! Entonces mañana O sea Hoy sale destrucción Y mañana aniquilación ¡Ah! 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 ¡Oh! Ahí está Cordelius Ok Wow Me ando quedando Impactado De todo Y la verdad No tengo tanto Que comentar Pero Oh my God Refuerzos Ok, hay nuevos refuerzos Míticos, ¿eh? Eso no lo sabía Eh... Super Torreta Esto es para Pam Pero nada más es para Pam Ok Cosméticos Reacciones Ok Reacción de la reliquia Calavera, tarjeta roja Ok, vale Vale, estas si me las sé Y hay algunas que si sé Que van a salir, así que Ok, SPIs, iconos Títulos, ok Cambios de balance Ok, los cambios de balance Más que nada hicieron cambios de balance De Gatshin y habilidades estelares No hubo como un cambio De balance, así como tal Ok, carriamento, ¿en dónde va a estar? Modo temporal, algunos Ansiados cambios en carriamento Ahora puedes disparar y atravesar el cargo Los moros son Indestructives, ahora se destruyen En el tiempo extra, ya no son Tan indestructives, ojo eh Nuevo evento especial Fiebre de mastía, más 50 De, ok, vale, esto si Esto si, quiero Verlo, o sea, yo si quiero verlo Eso Los premios Están que ahorita Ahorita voy a jugar una partida Para que sea Como La, entre comillas La primera apertura que voy a tener Así que, ojo Cambios de Ok, cambios Ok, cambios Cambios Ok Cambios en las misiones Ok, ok Va a haber más misiones Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Novedades Recompensa de regreso Ok Recibirán recompensas Y una experiencia única Para ayudarles a recuperar El tiempo perdido En función a los trofeos Que tengan Oh ¿Este es tu ídolo? El mío sí Voy a estar jugando Destrucción Así que voy a estar jugando Una partida El fondo de batalla Está muy bonito O sea, me gusta Pero bueno Eh, vamos a estar jugando Una partida Por el simple hecho De que si gano una Voy a tener Mi primer premio Está Peor chiste es que la gane ¿No? Así que Consentearnos Hay que concentrarnos Un poquito Vale Esta partida No resultó Como yo quería Ay, no Vale Posiblemente Me vaya a tardar Un poquito Ay, ojalá Y no sea tanto Por favor Dios santo Bendito No Voy a cambiarme De broler Porque la verdad Con Gus No Aún Ni le sé La verdad Ay, no sé Me voy con Mandy Porque Estoy viendo Las cosas Muy feas Así que Ay Otro minutito Espérame Unos momentos Después Ojo Ya nos faltan dos Dos kills Una kill Perfecto Perfecto Vale A ver Ya en sí Ya deberíamos de Ok De ganar Nos falta una Ya si nos hacen una remontada Hay menos Ahí está Vale Perfecto A ver Ya ganamos Ahora ¿Qué pasa? Ok Probabilidad de mejora Ok Es automático Primera apertura De los premios De los premios Estar Ojo A ver Probabilidad de mejora Tenemos cuatro oportunidades Ok 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 Súper especial Vale No me quejo ¿Qué nos van a dar? Oye Oye Está muy bien O sea Yo lo veo bien La verdad Los premios son Muy aleatorios Así que Ojo Obviamente Está a la mitad De la actualización Porque la otra mitad Es el pase de batalla Pero pues Obviamente no sale Así que Pues bueno Toca esperar El pase Ya que sí Me lo puede Compear Luego Luego Así que Ojo 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 al dato En otro universo Estuve hablando Del tema De los bugs Que al principio Yo pensé que Eran los normales Que al principio Pensé que A lo mejor Eran No tan Como que Como que no se veían Tan a la vista Pero Estoy equivocado A ver Son bugs Muy pequeños Pero de esos bugs Muy pequeños Han salido Pero muchísimos Y la verdad Tenemos aún Uno presente Que nos vamos A la parte De los violers Y buscamos A Janelle Y quiero que la vean Y quiero que vean Cuál es la diferencia Vamos a ver Exacto Se queda como Bugueada Al principio De la super Como que No sé Como que el cohete No le impulsa O nada más Le impulsa Un poco arriba Hay un bug De supervivencia En donde El mapa Desaparece O por lo menos Está como Medio raro Así que al final Pues Son Pequeños Como bugs Pero Pues ahí Poquito a poquito Se están juntando Demasiados Eso es verdad Lo malo es que te diste cuenta Un poquito tarde Amigos Si les gustó este bonito video Dejen su pedazo de like Y suscríbanse Es totalmente gratis Y me estarían ayudando muchísimo Y más aparte Compártanlo con sus amigos Para que vean este bonito video Y Sí Me tuve que desvelar Porque Dios santo No me esperaba Que la actualización Iba a estar a estas horas Y este día Así que pues bueno Ya ni modo ¡Eh! ¡Dejan dormir! Cuídense mucho Y nos vemos para la siguiente Bye bye